Hola como están amigos y raza futbolera del canal Maestro Informática de Español En este video les voy a enseñar una aplicación para que puedan seguir alertas de goles, alineaciones, marcadores de todos los partidos de las diferentes o ligas más importantes tanto en México como del mundo Muy bien, esta aplicación se llama GoAlert, resultados Liga MX, les voy a dejar el link para que la descarguen ahí en la Play Store y en la App Store Esa me agrada más que la que viene diciendo de la Liga Bancomer X que es la aplicación oficial que falla mucho la verdad Y para ver ciertas cosas como video y eso requieres tener una cuenta premium que pues solamente se tiene que pagar Entonces esta aplicación se la recomiendo más, ya la estuve probando las últimas tres jornadas y es la que más me agradó También es la que mejores calificaciones tiene por ahí, como se dan cuenta son todas las calificaciones positivas Muy bien, vamos a ver rápidamente cómo funciona para enseñarles a agregarle lo más importante Muy bien, esa digamos es la página principal, aquí tú agregas, la puedes personalizar con las ligas más importantes En este caso bueno yo tengo la Liga MX, la Copa y la Liga Española, tú puedes agregar a las que tú quieras Muy bien, por ejemplo vamos a ver a los partidos que están llevando a cabo Por ejemplo vamos a ver, ven cómo viene lo que fue la alineación de ese partido que fue ayer La estadística de ese partido también, la información en general del partido, los goles, los cambios, etc. Y de los partidos que se están llevando a cabo en este momento, que es el de Toluca contra Guadalajara Que ya está a punto de acabarse, ojalá que metieran gol para que llegara la notificación ahorita y que vieran Pero pues no creo que metan gol, yo creo que así va a quedar allá Entonces digamos así, cómo la pueden personalizar, en ajustes muy bien Aquí puedes tú escoger equipos, si eres muy futbolero pues coge todos los de los 18 de la Liga MX Si no pues tú puedes elegir los que tú quieras para que te lleguen las alertas También de otros países, inclusive de otras ligas Por ejemplo aquí yo tengo agregado el Barcelona y el Real Madrid de lo que es la Liga Española También por ejemplo puedes agregar el que tú quieras, de otras este Por ejemplo pues puedes agregar el Chelsea de España, de Inglaterra, el Manchester, etc. También puedes personalizar la pantalla de inicio, digo tengo la Liga MX, la Copa Y también lo que viene siendo la, voy a agregar también la Premier Y ya van a tener cuatro, también los sonidos Yo agrego este de gol que me gusta mucho Cuando un equipo mete gol, a ver si ahorita mete el Inglaterra para que llegue Personalizar, también las notificaciones activadas, recibir notificaciones o cancelarlas La vibración, etc. Vamos a ver ahora la pantalla principal, ya aparece también la Premier League Aunque no tiene foto, pero así ya aparece Entonces miren también noticias de los partidos del día de hoy, de las ligas que tú tienes seleccionadas Y bueno la pantalla de inicio que ya apareció la foto de la Premier League La verdad esta aplicación se la recomiendo al 100% a todos los futboleros del canal Que yo sé que son muchísimos Y pues descarguenla, si ya la tienes descargada pues dejen comentarios De lo que respecto a esta aplicación o si conocen otra mejor Yo digo yo acá leí varias Y esta es la que más me ha agradado últimamente Y es la que yo les recomiendo por ahí también También les agradezco porque el canal de Maestro Informática de Español Acaba de llegar ya con este video Ya son 200 videos de un canal que ya tiene, acaba de cumplir Bueno ya cumplió 3 años, llegamos a los 200 videos Parecen fácil, pero en realidad no lo son Y bueno pues muchas gracias por apoyar, por ver los videos Y por estar suscritos a este canal Bueno entonces GoalAlert es el nombre de la aplicación Les dejo el link para que la descarguen Espero les sirva, les guste, les va a agradar Yo sé que sí, que son muy futboleros Les va a gustar mucho Pues no metieron gol Y pues no llegó la notificación Pero llegan como si fuera pues un mensaje de Whatsapp o de Facebook Llega muy bien a tiempo La verdad muy bien optimizada esta aplicación Y completamente gratuita Sale un poco de publicidad, es normal Pero no excesiva como en otras aplicaciones Espero les haya servido, les haya gustado Les solo uso Maestro Español Informática Salud, ánimo, que estén de lo mejor